Vamos a iniciar diciendo que mi nombre es Juan Dario Reyes, soy docente hace 20 años, hace 10 años trabajó en un pre-intest acá en Cali, y de lo que se trata es de adquirir unas estrategias de lectura que les permitan a ustedes o que les den como las herramientas para responder una pregunta de manera aceptada o al menos se acerquen a la mayor cantidad de preguntas positivas. Pero antes, hoy, la agenda va a estar de la siguiente forma. Vamos a reflexionar sobre la lectura desde un proceso metacognitivo. A continuación, vamos a mirar algunos fines de la lectura y luego pasamos a mirar un ejercicio de pruebas a después y un ejercicio de responder preguntas. Y finalmente, Karina, que es una profesora argentina, va a estar aportándonos algo. Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente. Esta clase, estas clases o mis clases, son interactivas. En la prueba SA-B, resulta que en lectura crítica se trabajan siempre tres competencias, incluso en todas las asignaturas. Pero antes... ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí, Fabio? Ah, acabo de llegar y no sé en qué... Ah, perfecto, bienvenido. Gracias. No, estamos empezando y estaba diciéndole a tus compañeros que si Fabio no se conectaba, nos íbamos. Pero por fortuna llegaste, Fabio, y pues ya estamos aquí. Entonces, miren, les decía que eran tres competencias que trabajan a lo largo de toda la vida, siempre. Y están en todas las demás asignaturas que son interpretar, argumentar y proponer. ¿Sí? Y que se manejan unos niveles de lectura que ya hemos venido escuchando. Pero que lo importante es que ustedes sepan de qué es lo que está hablando, ¿no? De qué es lo que yo... ¿Qué es lo que me van a evaluar? ¿Sí? ¿Qué significan unas palabras y unos términos que en últimas yo escucho y escucho, pero sí tengo conciencia de eso que estoy escuchando? Bueno, pues, hoy vamos a mirar, pues, este tema es la competencia propositiva que trabaja el nivel de lectura crítico, ¿sí? El nivel crítico de lectura, que se encarga de reflexionar a partir de un texto y evaluarlo o mirarlo de manera crítica el texto que yo evalúo. Pero antes, saber qué lectura es lo que evalúa son competencias. ¿Y qué es una competencia? Pues, sencillamente, es un saber hacer dentro de un contexto específico, ¿cierto? Es decir, que te evalúa tu saber a partir de un procesamiento de una información que tú tienes para que llegues a una respuesta correcta. O sea, tienes que procesar la información. O sea, que no es de memoria. Así que si yo estudio un día antes y me aprendo las cosas, seguramente que no me va a funcionar. Porque este nivel de lectura crítico exige que lo que yo esté leyendo, el fragmento que yo esté leyendo, lo pueda aplicar a mi cotidianidad. Lo pueda relacionar con el saber de lo que yo estoy leyendo. Y muchas veces nosotros leemos y ve que termina de leer uno y no sabe de qué trato el texto, ¿sí? Y termina de leer y está por allí, es concentrada. Y hacen esas preguntas, entonces, la que más le parece, ¿ya? La que más crea uno conveniente. Te rápeamente antes, una experiencia con la lectura, ¿sí? Una experiencia. Yo, cuando salí de secundaria, pues me fue mal en el IPEX. Y entonces, pues no pude ingresar a estudiar en una universidad pública. Entonces, pues, duré como dos años trabajando, cursos. Pero mirar que en esos dos años, yo no hacía sino leer, ¿sí? Leer por placer. Leer y leer puras novelas. Y leía día y noche, porque mientras no estaba leyendo, mientras otras personas en la casa estaban viendo televisión, yo estaba allí con ellos, pero estaba con un libro. Y esas lecturas a mí, nadie me exigía nada, ni me decía que tenía que leer nada. Sino que yo iba a las bibliotecas y me llamaba la atención la carátula, me llamaba la atención el título, o lo escuchaban en una televisión, me lo daban alguna referencia en una película de esos títulos. En los libros que leía mencionaban otros títulos. Entonces, así era. Y yo empecé a leer puras historias, historias, historias. Solamente por disfrutar. Y me robaba la lectura y me llevaba a salirme, pues, de esos lugares donde estaba. Y leía y leía y leía. Y entonces, una vez, el gobierno de esa época dijo que iba a regalar el examen, el IPES. ¿Sí? Que iba a ser el IPES. Y que quien lo quisiera hacer, pues, fuera. Y se inscribiera y listo. Entonces, yo ya había salido a estudiar dos años. Pero había algo. Que en esos dos años, no sé cuántos libros me había leído. ¿Sí? En esos dos años, no sé qué cantidad de libros había leído. Entonces, se escucha mucho ruido. Entonces, ya. No sé qué cantidad de libros... Aló, 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 aló. Aló, sí, listo. Entonces, no sé qué cantidad de textos yo había leído, ¿cierto? Y cuando llegó, pues, el momento de hacer la prueba, ¿sí? El momento del examen, yo había adquirido una nueva manera de leer, ¿ya? Yo había adquirido y ha desarrollado unas habilidades de lectura que me permitieron, cuando fui a hacer la prueba, sin haber estudiado dos años, que ya había terminado. De repente, todos los textos que leía, los leía con mayor fluidez. Tenía un léxico, porque cada palabra que yo encontraba, yo llenaba cuadernos de palabras desconocidas. Y entonces, eso enriqueció mi léxico. Y ve que cuando yo llegué, me enfrentaba a la lectura, a las pruebas, ¿sí? A las pruebas del léxico. Yo leía más rápido. Terminé primero que los demás que estaban allí, porque... Y estaban ellos activos, estudiando activos, y tenían los conocimientos activos. Pero yo había desarrollado esa habilidad. Entonces, comprendía mejor, argumentaba mejor. Habían pruebas que había que escribir. Y entonces, tenía una capacidad de síntesis y de análisis que me lo dio esa lectura inconscientemente. Y de eso es lo que yo trato de siempre, de trabajar con los estudiantes. Es hacer consciente el conocimiento de esas estrategias de lectura. ¿Ya? Yo aplico unas estrategias de lectura inconscientemente. Lo interesante es que yo haga consciente ese saber, ¿sí? Es que yo haga consciente esas estrategias y en qué tipo de texto yo lo estoy aplicando. ¿Ok? Entonces, me fue mejor cuando dejé de estudiar y que solo me dediqué a leer, ¿sí? Me fue mejor que cuando presenté el examen estando estudiando. ¿Y qué pasó entonces con los conocimientos activos de química, de cálcula, de cálculo de... Pues, en la medida en que yo iba leyendo, en la medida en que yo iba... Espera, es que no puedo silenciar. Yo no puedo silenciar. Natalie, cierra el micrófono. Natalie. Bueno, entonces, en la medida en que yo iba... Hola, Jesús. En la medida en que yo iba leyendo, pues, iba encontrando como las respuestas a lo que me preguntaban, porque resulta que había desarrollado esa habilidad. Entonces, lo que yo les digo es que la lectura es lo básico, es lo fundamental, ¿no? Es como la puerta que abre la... Es la llave, ¿no? Que abre la puerta de conocimiento y uno aprende a partir de allí. Así que, en todo el saber está implícito la lectura y está a través de la lectura. Entonces, yo tengo que aprender a leer, porque leer no es solo pasar código. Leer no es solo saber que la A con la M con la A es mal. Eso no es simplemente leer. Leer va más allá que simplemente saber las combinaciones. Leer es descifrar. Leer es comprender. Yo solamente leo. Yo leo es para comprender. Si no he comprendido lo que he leído, entonces no tuvo ningún sentido el haber leído. ¿Sí? No tuvo ningún sentido. Ahora, yo sí voy a escucharlos antes de seguir. Porque me gustaría saber qué es leer para ustedes. Y luego de esto, decir, ¿para qué hicimos eso? Entonces, ¿qué es leer? Cuando la persona que quiera levanta la mano, levanta las manitos, y nos da lo que piense, ¿no? Lo que él crea que es leer para usted, para cada uno. Bien, Jesús Mendoza. Para mí, buenas tardes. Para mí leer es más o menos un proceso como de interacción con un texto. Y no solamente leerlo, sino extraer su significado y lo que trata la posición del autor. Eres leído. Perfecto. ¿Quién más? Nathalie. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Perfecto. Fuerte y claro. Pues, para mí, leer es enriquecerme, enriquecer mi mente. Sincillamente es eso, para mí. Enriquecer tu mente. Miren, cada uno va a tener en cuenta lo que el compañero está diciendo y lo que todos estamos pensando sobre qué es leer. ¿De acuerdo? Yo les sugiero, es que en el chat escriben, pero a veces es difícil. Les sugiero, pues, que podamos hablar, que abran el micrófono. Aquí me responde Jenny. Quieres ampliar mi vocabulario para poder aprender nuevas cosas. ¿Ya? Poder llegar a imaginar lo que estoy leyendo. Pero sí me gustaría, pues, seguir escuchando algunas otras participaciones. ¿Quién más? Hay un micrófono abierto. A ver. Jessica. Amanda Álvarez. Amanda Álvarez. ¿Está él? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, yo lo estamos escuchando. Profe, Ingrid Caterine está alzando la mano para participar. Ah, eso, eso, yo como lo veo. Ingrid, por favor, gracias. Amanda me dice que no tiene micrófono. Pues, para mí leer significa comprender el texto. Yo, por ejemplo, tengo libros. En las noches, yo leo, yo leo mucho, también leo con mi hija y le leo a ella cuentos. Esto es lograr comprender el texto. Es que ella también lea y entienda lo que acabo de leer. No leer por leer y leer y teniendo la mente en otra cosa. Muy bien. ¿Qué más? Hay muchas personas y pueden abrir su micrófono. La audita red, por ejemplo. Yo quiero participar. ¿Estoy bien? ¿Tienes? Soy ya en Carlos para mí leer. Es como interactuar con el texto. Como mientras voy leyendo, me voy imaginando en el texto. Voy como que interactuando con él y adquiriéndonos conocimientos. Y creo que la lectura es algo muy difícil. Porque también hay lectura visual. Y yo creo que entre las dos es más difícil entender textualmente que entender visualmente. Muy bien. Sí. Porque, bueno, ahora seguí. Listo. Muy bien, ya. Vénganlo ahí. Y cada uno de los que no han hablado, pero que todos los que están aquí están haciendo su reflexión en la mente de qué es leer para cada uno. Y la última intervención. ¿Dayana? ¿Dayana abrí el micrófono? Entonces, Fabio había levantado la mano. Ah, bueno, Fabio. Qué pena. ¿Dayana tenés el micrófono abierto? Profe, que es leer, como digamos, en la edad poética representan a Odin sacrificándose solamente para el saber. Yo creo que es más bien eso. Es como el gusto por ello para lograr comprender más allá de lo físico. Bueno, perfecto. Todo lo que dijeron, además de todo lo que dijeron, la idea era esto. La idea es que cada uno tuvo una idea de lo que es leer. Entonces, ya sabe qué está haciendo cuando está leyendo un texto, ¿cierto? Entonces, ya es consciente de que leer es comprender, de que ahora Giancarlo dijo de que hay otros tipos de lectura diferentes porque hay unos tipos de textos diferentes. Entonces, están los textos discontinuos, que son las imágenes de las que mencionaba Giancarlo, que requieren una manera de leer diferente. Porque todos los textos no se leen igual, porque como tiene una estructura distinta, entonces mi lectura va a ser diferente, ¿cierto? Y que esa estructura es la que le va a dar, o la intencionalidad con la que yo escriba un texto, es la que le va a dar la estructura o la va a dar una categoría a ese texto, ¿ya? Entonces, miremos, yo leo cuando, además de lo que dijeron, ¿cierto? Entonces, la lectura, como bien dijo alguien, es un proceso interactivo, ¿sí? Es un proceso interactivo en el que, intencional, gradual, ¿sí? En el que yo debo de tratar de vincularme, ¿sí? De vincularme en la conciencia del autor. ¿Cómo así? Entonces, lo que yo trato de decir, es que cuando yo leo, cuando yo leo un texto, tengo que saber qué intenciones tiene el autor de ese texto. Tengo que conocer el contexto en el que se emite ese discurso. Porque, mire, leer, además, es interpretar, ¿cierto? Y la interpretación requiere de que yo vaya construyendo un significado o un sentido al texto a partir de que vaya descifrando código. A partir de que yo vaya relacionando lo que yo sé con lo que está ahí escrito. Entonces, por ejemplo, el texto tiene, leer es trabajar a partir de ese texto que está allí, que yo estoy leyendo, ¿ok? Entonces, vamos a reflexionar a partir de un texto. Es la competencia que vamos a mirar, ¿sí? Vamos a mirar, reflexionar a partir de un texto. ¿Qué es la competencia propositiva? Hace muchos años, así era lo que se llamaba simplemente, ¿sí? Interpretar, argumentar y proponer, ¿ya? Y entonces, en la competencia propositiva, lo que yo iba era evaluar el texto, evaluar lo que estoy leyendo, para asumir una posición crítica frente a él. Entonces, antes de pasar a leer, pues, un texto, para comentarlo y identificar algunas cosas, digamos que, yo dije que leería, pues, dialogar con un texto, ¿sí? Era un diálogo que yo tenía, pero que en ese diálogo estaba implícito unos saberes, ¿no? Unos presaberes que yo tengo, ¿cierto? Unos presaberes, y que esos presaberes yo los debo de poner en juego, yo los tengo que poner a conversar con eso que estoy leyendo, y de lo que surja, de lo que surja de ese diálogo, esa es la interpretación. Para Cervantes, la locura, miren este ejemplo, para Cervantes, la locura, ¿sí? La locura, ¿qué significaba? O sea, para mí, la locura es alguien, pues, que está enfermo mentalmente y que necesita internarse, o en el que dice disparates, pero para Cervantes es distinto, ¿sí? Para Cervantes, la persona que es el loco, que es el quijote, es quien emite los juicios más claros, más precisos, ¿sí? Emite unos juicios de valor que, pues, hacen reflexionar. Eso, eso yo lo tengo que mirar por el contexto en el que eso es interpretar, ¿sí? Eso que yo acabo, esa lectura que les acabo de mencionar de Quijote, es interpretar, ¿no? Es una cosa lo que dice el texto, otra cosa lo que yo sé, dialogo, y a partir de esa relación es que surge o se produce un nuevo conocimiento o un nuevo código que es la interpretación. Entonces, vamos a mirar, pues, este texto, este texto lo vamos a leer entre todos y todas, porque, como les dije, siempre mis clases son compartidas, ¿no? Entonces, vamos a mirar dónde es que se me dice este texto. ¿Hay todo bien? ¿Todos están viendo lo que estoy compartiendo? Ahora sí, profesor, ya. Bueno, entonces, necesito un voluntario, pero antes, y mucho voluntario, va a hacer una lectura compartida, para ti. Los enemigos del pueblo es un texto, es una columna de opinión que se escribió en el 2007. Miren la manera en que vamos a leer, ¿sí? Cuando yo leo, en la medida que nosotros nos encontremos en sesiones, siempre vamos a hablar de alguna estrategia de lectura y la aplicamos a un texto, que es lo más obvio, ¿no? Y a un texto con preguntas, pues, de pruebas a ver. Siempre vamos a reflexionar y siempre vamos a tratar de adquirir esas estrategias, pero de una manera consciente. Y a ver, uno lee y tener en cuenta lo siguiente. El título, pues, ya sabemos, el título es el tema, el título me contextualiza. El título, yo puedo decir de qué trata este texto, ¿sí? En el título yo me baso para poder empezar a hacer unas predicciones y para empezar a tener una idea. Entonces, con el título yo empiezo un proceso, con el título empiezo el proceso de comprensión de un texto. Entonces, yo el título empiezo a relacionarlo, por ejemplo, con el autor, con la referencia al final de los textos en los cuadernillos. Sabemos que son fragmentos. Los fragmentos son extratos de las obras. No ponen toda la obra en los cuadernillos, sino que son fragmentos. A veces son todas las obras que son poemas, ocasiones o textos, pues, cortos. Pero son fragmentos. Y abajo, en la referencia, me dicen de dónde salió ese texto, quién lo escribió, en qué año. ¿Y qué pasa? Que esa referencia es fundamental también porque me aporta para comprender. Si me dicen, este texto lo escribió Manuel Kahn. Entonces, yo empiezo a recordar quién es Emanuel Kahn, en qué ideología se circunscribe, ya qué escribía, cuál es su corriente filosófica. Y ahora sí entrar con eso que ya sé, al texto. Entonces, miremos eso. Los enemigos del pueblo. ¿Quién sabe de qué irá a hablar este texto? Cada uno va pensando. Bueno, es escrito por un señor que se llama Toraba Fasio Lince, que es un escritor paisa, ¿sí? Que escribe columnas de opinión en el Diario Espectador. Pero esta columna fue la revista Semana, desde el 2007. En el 2007, en ese contexto, estaba ocurriendo algo que ahora vamos a mirar. Entonces, y Fasio Lince, en sus columnas de opinión, mira o analiza la realidad de una manera crítica, aguda y mortaz en su escritura, ¿ya? Entonces, miremos, en ese contexto, pues ya sabemos sobre Fasio Lince, cómo escribe y qué le pasó, que también ha sido víctima de la violencia. Y lo que él escribe son novelas sobre la violencia y los textos que las columnas son columnas sobre las denuncias de las instituciones públicas. Entonces, vamos a comenzar a lo siguiente. Esto es una columna de opinión y las columnas de opinión, por ejemplo, abajo, en la referencia que ustedes van a tener en los cuadernillos, cuando dice columna de opinión, ustedes ya saben rápidamente que es un texto argumentativo, ¿ya? Porque las columnas de opinión son textos argumentativos. Entonces, ahí nada más, sin necesidad de leerlo, y con solamente que me lo digan en la columna de opinión, ya tengo una respuesta correcta, porque esa es una pregunta fija, ¿sí? ¿Qué tipo de texto es este? ¿Expositivo argumentativo? ¿Expositivo narrativo? ¿Expositivo? ¿Expositivo narrativo? Ustedes, como vieron que decía, columna de opinión, ustedes buscan esa pregunta, si es que una recomendación es primero leer las preguntas, ¿sí? Para después ir al texto y saber a dónde se encuentra la posible respuesta. Ustedes, miremos, los enemigos del pueblo, bien porque rayen el tablero digital. Otra cosa, ¿no? Las personas que son del Cali perdieron el levantamiento, pero aquí vamos. Voy a empezar yo leyendo, y ustedes, alguien continúa la lectura, para leer rápidamente el paso a la profesora Karina, que tiene algo muy importante que decir. En Colombia, las mayorías están ciegas, o lo que es peor, son indiferentes al horror. Hay una obra, todos me siguen, hay una obra de Dipsen que se llama Un enemigo del pueblo. La pieza fue estrenada en 1883 y sigue tan vigente como entonces. Resumida, la historia es la siguiente. Dipsen, Stokman, el médico de un balneario en una pequeña ciudad noruega. Stokman, Dipsen es un escritor del norte de Europa de teatro, ¿no? Stokman, un médico de un balneario en una pequeña ciudad noruega, un dramaturgo. Un día se da cuenta de que algunos turistas de los baños termales se enferman gravemente. Ordena algunos exámenes de laboratorio y encuentra que las aguas del balneario están contaminadas por las alcantarillas del pueblo y por los residuos mefíticos. Mefítico, esa palabra mefítico es podrido, de los cultivadores de piel. La otra actividad económica importante de la ciudad. La gente muere de tifus y otras infecciones por bacterias. Después de beber, las aguas medicinales del balneario. ¿Alguien que continúe? María Guerrero, Camilo Solato. El médico... ¡Epa! El médico orgulloso. Yulein, háblame de Yulein. Yulein, me sorry. Ok. ¿Sí? Pero profe, que me salió un anuncio aquí. El médico orgulloso de su hallazgo. ¿Dónde está Yulein? ¿Está en Barranquilla? ¿Aló? ¿Aló? ¿En qué ciudad está? ¿En qué ciudad está? Barranquilla. Bacano, chévere. Saludos desde Cali. Listo, continúe. El médico orgulloso de su hallazgo se apresura a hacer celos saber al alcalde para que se corrija el problema. El balneario debe ser cerrado durante dos años para permitir los trabajos de limpieza. Y hay que publicar la verdad en la prensa, para que los visitantes no corran riesgos. El doctor entrega su estudio al periódico La Voz del Pueblo. Todo parece muy razonable, pero en pocas horas la sociedad entera se pone en contra del doctor. Los accionistas del balneario se enfurecen y acusan al médico de ser un agitador político. Los trabajadores del mismo temen perder sus puestos y se levantan también contra él. El alcalde le sugiere al periódico que no se publique el artículo del médico. Y La Voz del Pueblo sigue sus instrucciones. El alcalde publica un informe alternativo donde tranquiliza a la gente y dice que se aplicarán correcciones menores a un problema que se pretende exagerar con fines ideológicos. Listo, hasta allí. ¿Alguien? ¿Otra persona? ¿Yo? ¿Puedo leer? Claro, ¿cómo te llaman? Natalie. Natalie, ¿estás en Cali o en Barranquilla? En Cali. ¿En Cali? En Cali, mira, majamorra, zapatos. ¿Usted de qué equipo es usted? ¿El América o el Cali? Ah, no, no, eso sería tema aparte. Bueno. Por eso, ¿de qué equipo se ove para...? No, no apoyo, no apoyo esos equipos. No me gusta el fútbol. Pero aquí hay una guerra casada con América y Cali. Era para que se la salía a la cojía. Bueno, no trazaré. Era para que se la salía a la cojía. Listo, Natalie. Háganla. Sí, ya. Bueno, se cita a una reunión y la asamblea de ciudadanos abuchean al médico. Votan todos, menos un borracho. Se pone contra el doctor Stockman y lo declara un enemigo del pueblo. Lo echan del puesto. El dueño de la casa donde vive pide que la desocupe. Y el médico ve... Ay, me perdí. Y el médico ve que solo le queda... Ya, ya, qué pena. El camino. Ajá. Y el médico ve que solo le queda el camino del exilio. La inmensa mayoría manipulada por el periódico y por los accionistas del balneario lo vapulean. Rasgan su ropa, quiebran sus ventanas, expulsan a sus hijos del colegio. Es odiado. Bajo. Es odiado por todos los... Es odiado por todos porque se atrevió a decir la verdad sobre la podredumbre de la ciudad. Como ven, la de Ibsen es una fábula sobre el problema de decir la verdad en una sociedad enferma, corrompida, podrida por dentro. Los que dicen la verdad alejan a los inversionistas. Los que dicen la verdad dañan la imagen del país. Los que dicen la verdad hacen perder sus puestos a los trabajadores. Los que dicen la verdad son agitadores políticos que buscan el poder y para eso tratan de deponer al gobierno legítimo. Los que dicen la verdad encuentran muy difícil publicarla en los periódicos y los periódicos que la publican son declarados también apatrias en el mundo del pueblo. Apatrias, listo, Natalia. Bien, Natalia, gracias. Entonces, mire, para terminar porque no vamos a cantar, lo que está pasando aquí sobre la verdad es lo que han hecho los paramilitares en estos decenios de crímenes asquerosos, tortura, fosas comunes, desapariciones, asesinatos, indiscriminados y selectivos, pueblos arrasados, desplazados por cientos de miles. Se parece mucho a la denuncia del médico Sturman. La gente no quiere ni oír hablar de esta verdad. En las encuestas que se hacen, quienes denuncian los errores del paramilitarismo pierden puntos y tienen pésima imagen. Quienes la minimizan, suben en las encuestas. El presidente recibe más apoyo que nunca. El doctor Sturman al final de la obra manifiesta en tricómodo y serio su decepción por la democracia. La mayoría están ciegas. También en Colombia la mayoría están ciegas. O lo que es peor, son indiferentes al horror que ven. El temple moral de los colombianos es flojo por decir no menos. Los aliados de los asesinos, los tramposos electorales serían relegidos. Una porción alta de los encuestados apoya los métodos de los paramilitares. Las inversiones van bien, el desempleo disminuye, los turistas empiezan a visitar el país. Por lo tanto, hay que callarles la boca a los aguafiestas que exageran con fines políticos los crímenes de los parámetros. Mi conclusión es trágica. Hay algo oscuro en la conciencia gregaria sumisa de la mayoría de los seres humanos. Aman el lápiz. Tienen sed de líderes que les digan lo que hay que hacer. No quieren pensar por sí mismos, sino ser conducidos por un carácter fuerte. Solo una mano dura, la autoridad rígida, los hace mover en pilas. Los grandes autopistas, la reclación se detuvo, volvieron las inversiones. Así somos los seres humanos. Los que digan una verdad que contraiga la mentira pública serán declarados enemigos del pueblo. Y si se van del país y enfermos de un amor rencoroso declaran lo que acaba de declarar dolorosamente, Fernando Vallejo, el escritor, entonces el linchamiento moral queda asegurado. Salud entonces, sumisos compatriotas ciegos, sigan brindando con las aguas podridas del barneario en que vivimos. Aquí íbamos a hacer un análisis de este texto. Sí, íbamos a hacer un análisis y luego íbamos a proponer en unos textos cómo analizar preguntas a partir de las estrategias. Pero lo importante es que después nos vamos a seguir viendo y lo vamos a analizar. Lo importante es que tengan en cuenta que todo es desde un proceso metacognitivo. ¿Qué significa eso? Que yo hago consciente en mi saber. Ya, que yo soy consciente de lo que estoy aprendiendo. Entonces, cuando yo estoy leyendo, tengo que revisar que sí estoy comprendiendo lo que estoy leyendo. Ya, hay que ser consciente. Porque cuando termina uno de leer, quedan las mismas. Entonces, mientras yo vaya leyendo un texto, ese párrafo, ir revisando que sí he comprendido. Luego vamos a continuar viendo la estrategia. Entonces, profesora Karina. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Primero agradecer, si te escuchamos súper. Primero agradecerte por estar aquí, por la invitación a que nos compartas. Y para nosotros va a ser fundamental estas estrategias que tú nos vas a contar. O sea, no sé, de pronto no alcancemos a hacer la actividad del texto, vamos a ver, porque hay un tiempo determinado. Entonces, sí nos encantaría escuchar estas estrategias. Y de antemano agradecerte muchísimo por aceptar a mi invitación. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy contenta de poder compartir esta tarde con ustedes. Soy profesora también del secundario, es decir, de adolescentes. Y bueno, cuando el profesor Rubén Darío me invitó, acepté con gusto. Bueno, yo podría decirles que para entender un texto, podemos primero observar el paratexto que acompaña al escrito. Es decir, el título, subtítulos, fotografías, epígrafes, porque nos brindan información sobre lo que va a tratar. Es en una primera lectura. Entonces, como les decía ahí, primero miramos todo el texto y ya ahí podemos tener algunos conocimientos sobre lo que puede llegar a tratar. En lo posible, en segundo lugar, identificar qué tipo de texto es. Como decía Rubén Darío, no es lo mismo la lectura de un texto literario, informativo o un argumentativo. Cada texto responde a una estructura diferente. Es importante conocer la estructura de los distintos tipos de texto. Porque recién el texto argumentativo es muy distinto a lo que es un cuento, por ejemplo. Se lee de distintas maneras. Eso es importante conocer los distintos tipos de texto. Después leo el texto. Es posible, subrayo, destaco, colocar pequeños puntitos cuando, por ejemplo, el libro no es mío, con lápiz negro, le coloco pequeños puntitos que después pueda borrar. O anotar en un cuaderno. Eso lo hago mucho. Siempre anoto en un cuaderno las ideas principales, lo que creo que es principal. Y conceptos o palabras desconocidas que por ahí pueden que sea necesario conocerlas. A veces hay muchas palabras desconocidas. Y continúo la lectura porque siempre avanzando, es decir, continuando. Por ejemplo, si es un libro, un capítulo. Se trata de un libro, por ejemplo. Si yo leo el libro, voy leyendo un primer capítulo, las respuestas a esas palabras o conceptos desconocidos pueden ser explicados durante el transcurso de su lectura. Entonces, siempre avanzar. Voy leyendo, anotando y por lo menos llegar a un capítulo. Y ahí trato de sacar la idea principal a lo que se refiere. Por último, compartir conocimientos con otros compañeros, profesores, etcétera. Con otras personas. El compartir enriquece, si logro explicar con mis palabras, sé el tema. Y si no puedo, me falta aprender. Siempre se aprende algo con el otro, ¿sí? El otro siempre me aporta algo. Entonces, bueno, eso más o menos espero que se haya podido escuchar. Eso es más o menos mis recomendaciones para la lectura. Ah, bien. Entonces, sí, tenemos como un tiempo para... Yo espero que hayan visto e identificado algunas características del texto que leímos, que fue un texto argumentativo, ¿sí? La manera en que lo leí, porque los signos de puntuación están allí para ser leídos. Si uno no lee los signos de puntuación, entonces es muy probable que lo entiendan, ¿no? Pero ahora sí miremos el ejercicio que proponía la profe Karina. Bueno, yo cuando era adolescente, me leyeron este cuento, ¿sí? Y me gustó mucho, ¿sí? Me hizo pensar y reflexionar. Y hace unos meses, capaz dos, les hice hacer un trabajo, un informe a mis alumnos sobre cómo es tratar, sobre la importancia de las lecturas y eso. Y eligieron, un alumno eligió este cuento, por eso me llamó la atención, porque lo quiero compartir con usted. Dice, los pavos no vuelan, cuento de Enrique Mariscal. Un hombre se encontró en el campo un huevo muy grande. Nunca había visto nada igual y decidió llevarlo a su casa. ¿Será de avestruz? Preguntó su mujer. No, es demasiado bultado, dijo el abuelo. Y si lo rompemos, propuso el ahijado, es una lástima. Perderemos la curiosidad, comentó la abuela. Escuchen, dijo el hombre. Se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, agregó. Y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta, bueno, ahora vamos a volar. La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante hijo y le explicó, mira, los pavos no vuelan. A vos te hace mal comer apurado. Entonces todos trataron de que el pavito coma más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda y les decía a sus hermanos, vamos muchachos, a volar. Todos los pavos le explicaban nuevamente, los pavos no vuelan. A vos te hace mal la comida. El pavito fue hablando más de comer y menos de volar. Y creció y murió en la pavada. Pero era un cóndor. Había nacido para volar hasta los 7000 metros de altura. Pero como nadie volaba, bueno, y ahí este texto es para que reflexionemos, a ver qué se entiende con su lectura. Perfecto. Entonces escuchamos dos, tres personas que le suscitó este texto porque estamos reflexionando a partir de un texto. Reflexionar a partir de un texto es mirarlo con un sentido crítico y valorarlo y juzgarlo. Estos son los ejercicios de lectura, ¿no? Estamos en un pre-ite que significa antes de él, ¿cierto? Y esto es lo que nos estamos preparando. Bien, ¿alguien tiene a...? ¿Qué le suscitó la lectura? Ahí el autor quiso hablar como de nuestras metas y nuestros límites. ¿San Carlos? Ah, Jesús, Jesús. Disculpa. Listo, dale, Jesús. Jesús, abra el micrófono. Estaba hablando... Disculpa, profe. Estaba hablando... Alguien con nombre de Nathalie Cerón, primero, quien estaba usando el audio, y luego Jenny alzó la mano. Sí. Bueno, Jenny, dale. Si no, que no sé qué le pasó a Jesús. De Barranquilla. Dale, Jenny. Bueno, este cuento me parece muy conocido a uno que mamá siempre nos contaba. Veo, acá no. Era, pero en vez de eso, los pavitos los cambiaban por gallinas y el cóndor era un águila y algo así. Y me pareció, o sea, yo me puse a ver, yo me puse a leerlo también y yo dije, oye, se parece a que mi mamá nos cuenta. Y es casi igualito. Y tú que me pareció. Y tú que me pareció. Y tú que me pareció. Este sí. Nosotros, bueno, yo personalmente al PEDE siempre escuchar esto así, habla, o habla mi vida siempre de que a veces por las personas que están a nuestro alrededor, uno cambia. O sea, tú no, uno nace siendo una cosa, pero como está al alrededor con personas que son diferentes a nosotros, pero nosotros no sabemos. O sea, pues no tener tanta, tanta conciencia de lo que está pasando, entonces nos dejamos distorsionar de eso. O sea, cambiamos lo que realmente somos por algo que los demás nos dicen. Así como el cóndor, que él quería volar y le pasaba todo eso, pero los demás le decían, no, nosotros los pavos no vuelan. O sea, nosotros no volamos. Pero él en su cabeza sí tenía eso. Ya a medida de que pase el tiempo, como que nuestras ideas van cambiando hasta que nos volvemos igual a ellos y no tenemos un pensamiento propio, un pensamiento por el yo o yo misma, sino que entonces a veces decidimos mejor que la otra persona me diga y yo, y yo hablo, yo hablo o hago lo que esa persona me diga. O sea, no tenemos razonamiento propio. Perfecto. Excelente. Hay unas personas que están escribiendo en el chat, no sé por qué, de pronto no tienen el micrófono, bueno, pero les recomiendo que hablan el micrófono. Amanda, habla sobre los sueños que muchas veces debamos de cumplir y nos conformamos con los que nos tocó. Bayron nos dice, profe, ahí se puede identificar cómo el pensamiento colectivo es la cultura que nos criamos. Y eso nos incluye inevitablemente. Y eso nos incluye inevitablemente. Y yo lo interpreto como la manera en la que la sociedad nos moldea, cómo quiere haciéndonos copias unos de otros. Malcol, Valencia, hay personas que no nos dejan hacer lo nuestro y nosotros prácticamente lo hacemos caso. Le hacemos caso que no debería ser así. ¿Alguien más va a opinar para dejar que la profe cierre con la reflexión y terminar por hoy y nos encontramos en cualquier otro momento? ¿Alguien más va a hablar? ¿Quieres decir algo sobre que la sociedad nos moldea? A mí me gustaría, hola, a mí me gustaría opinar. Claro. Hace poco también me impresionó mucho lo que alguien decía, o bueno, en un libro, de que cuando uno es niño, los papás lo codifican a uno y quieren, pues, con sus circunstancias, su crianza, a sí mismos nos moldean a nosotros. Y a veces si ellos fueron una cosa, no se permitieron hacer otra. Y eso va como de familia en familia, de generación para generación. Entonces, que uno debería cortar como esos hilos y no dejar como nuestro ser interior, de que si uno quiere hacer algo, puede hacerlo. Pero entonces ahí va como, yo quiero hacer esto, pero es que mis principios no me dejan. Entonces, ahí va como los principios del pavo. Pero siempre le cultivaron de que él no podía volar y con eso se quedó. Y nunca intentó tampoco hacer como un cambio para esto. Entonces, pues, esa era mi opinión. Excelente. Escuchamos a la propia Karina y listo, cerramos. ¿Sí me escuchan? Bueno, me encantan. Sí, los estuve escuchando. Sí, la escuchamos. Y me encantó la reflexión que hicieron. Me hace recordar a mi juventud. Está muy lindo. Y bueno, yo les quería decir que sí, que estoy de acuerdo con lo que ustedes comparten, la misma reflexión. Y les dejo un mensaje final, ¿sí? Para que reflexionen, ¿sí? Sobre este cuento y sobre la vida. Cada uno de ustedes tiene aptitudes, valores, creatividad. No se queden en lo trivial de la vida, como caminar, comer, dormir, las acciones que hacemos todos los días porque las hacemos, ¿sí? Tienen alas. Entonces, anímense a volar. ¿Sí? Me encanta, creo que lo están haciendo. Están volando muy bien por lo que escuché. Bueno, les deseo todos los éxitos y suerte en lo que elijan, en lo que quieran ser, en lo que quieran estudiar, ¿sí? Bueno, besos para todos. Bien, Karina, muchas gracias. Jóvenes, estudiando el teatro, muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí, pues, por la clase. Esperemos seguirnos encontrando, porque quedó mucho, pues, de seguir practicando en cuanto a lectura crítica y análisis. Bueno, nos vemos, que estén muy bien. Gracias. Gracias.